Desde allá arriba, sin embargo Efesto se ofrende a Estuca, lo pone de espaldas A la hora, y luego Niebla Roja deposita a Titán en contra de los cuernos Es esto, y se prepara Titán por regalarnos este enorme mortal Y empezar la reacción de los técnicos Aquí viene precisamente, y es Estuca, la plancha desde la esquina Otra vez Amaga, quedan abajo del cuadrilátero, y va a preparar, sí señor, una esquija Esquivando primero, y luego llevándose De poner las aguas a su nivel, se lanza de esta manera En contra de un boquete, viene Estuca Junior, parece mortal hacia atrás Cuidado, a la una, a las dos Flecha humeante, ahí los tiene Diego, 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 Dieguito Venga mi querido Leo, aquí está el Titán, preparando Laura Carrana Sobre, me he visto Por parte del Valiente, sobre Volador Junior La reacción de los consentidos Aquí la historia va a cambiar radicalmente Van a volar, señores y señores Por encima de la tercera cuerda Pero así no se tiene el guerrero Creo que hasta el camarógrafo le tocó El pecho con pecho, toma la cintura Mister Valiente, hay fallas, hay dudas Sin embargo, no lo suelta Y ahí seguía el vuelo del Valiente Vamos, una pausa comercial Regresamos con este lance Espectacular ¿Cómo se define esta caída? Yo sé Pero viste cómo voló y sigue vivo Sí, del escenario hacia dentro Y está muy alto, como esto Sí señor, no con tijeras Otro nivel, ya viene Máscara Dorada Sí señor Atención, ese es, ese es Excalibur Así le llamo Mister Valiente El pecho con pecho Y un holandés perfecto ¿Qué hace ahora? Místico Sí señor Sí señor El espaldazo Aparentemente viene Místico Impresionante Ya lo dijo Estrellita También impresionante Ya está ahí el Valiente Tejiendo el castigo sobre Euphoria Aparece Místico 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 La palanca